En el marco de las acciones que se desarrollan para proteger a la infancia, el INAHU lanzará una campaña denominada Sumá Familias, que reforzará el trabajo que lleva adelante el programa de acogimiento familiar. Para mí la familia es importante porque te ayudan en todo. Ellos te acompañan siempre. Porque me cuidan. Porque todo lo que hagas siempre te van a apoyar. Y me dan cariño y amor. El cuidado de una familia, el afecto, el calor, es lo que nosotros vemos como una prioridad esencial de vida, como un derecho de vida, como un derecho vital. En total, país, tenemos 367 familias de acogida y 1.187 niñas, niños y adolescentes atendidos por ellas. Según las modificaciones realizadas en el Código de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay, el INAHU deberá proveer a los niños, niñas o adolescentes hogares familiares de acogida o familias con fines de adopción. Estamos por iniciar una campaña cuyo lema es Sumá Familia, que lo que busca es el respaldo de familias cuidadoras, de familias solidarias, que puedan en esas situaciones de crisis dar protección y atención a los niños y las niñas que lo precisan. Empecé con dos niños, dos hermanitos, los tengo desde los 2 y los 3 años y hace aproximadamente 6 meses, 5 o 6 meses, una adolescente de 17. Tengo ahora, tiene 3 años el nene, que lo tengo desde los 3 meses. Y la hermanita tenía 5, ahora tiene 8. Reporta un montón de cosas, es una cosa de ida y vuelta. Uno da mucho, pero también recibe mucho. Lo que se busca es un componente vital para la vida de estos chicos, que es el afecto, que es el amor. Yo tengo, que digo un hijo, porque a mí me preguntan, siempre yo digo, tengo 4 hijos. Uno es del corazón, que también tenía un año y 10 meses y ahora actualmente tiene 22 años. Está el nieto, está acá conmigo. Primero, este niño, que ahora tiene 23 años. Él ya egresó y él ahora vive aparte de casa, ¿no? Tiene una hijita. Esa fue mi primera experiencia. Uno a veces quiere hacer cosas y de repente se consiguen o becas o algo, pero querés hacer como si fueran tus hijos. Es lo mismo, mandarlos a tal lado, a tal institución, hacer cosas. Este nuevo sistema lo que plantea es un abanico de prestaciones, de subvenciones, en la cual, bueno, un chico o una chica que, bueno, quiera ir a un club deportivo, aprender algún idioma, ir a algún colegio, y, bueno, se pueda, la institución se pueda hacer cargo de los costos. El lema de todo esto es mantener el vínculo con la familia biológica y, ¿no? Pero, digo, cuando no se da ese vínculo por razones ajenas a uno, hay veces que uno se siente como verdaderamente que ese niño es parte de la familia. Se va a realizar un acuerdo, un acuerdo escrito, en la cual la familia de acogimiento e INAU se comprometen ambos a que este cuidado sea transitorio. Esto es, para nosotros, de real importancia lo que nos diferencia de lo que es la adopción. Y vos ves el afecto del niño cuando el niño, por más que te quiera y esté aferrado, y haya un lazo muy importante, ¿no? Ese lazo con la familia biológica es totalmente diferente. Es totalmente diferente la sonrisa, esos ojitos que les brillan, el querer ir a verlos. Nadie puede solo, es decir, todos somos responsables de la vida de estos chicos. No es solamente el INAU, es la vecina, es el vecino, son las organizaciones públicas, es el Estado sin duda, pero también las organizaciones privadas, el área de la salud, la educación. Somos cada uno de los ciudadanos de este país, somos responsables por la vida de los más pequeños. Porque la familia es como estar unidos, nos protegemos entre nosotros, nos ayudamos entre nosotros. Te ayudan, los más grandes sobre todo. Para estar acompañados. Porque juega conmigo. Son las personas en las que yo puedo confiar, las que me ayudan cuando lo necesito. Me respaldan en todo, me dan mucho amor. Y porque te quieren y siempre una para adelante y todo.